Buenas noches, amigas y amigos televidentes. La bienvenida a todos ustedes al espacio informativo Noti y Girón, el enfoque semanal del Cantón. Hoy contamos lunes 25 de mayo de 2020, es la última entrega noticiosa del quinto mes del presente año. Agradecemos su grata compañía al inicio de cada semana para informarnos del acontecer gironense en aproximadamente 60 minutos. Todas sus recomendaciones, sugerencias, denuncias, fotos, videos, informaciones, acontecimientos de su institución, comunidad, parroquia, barrio, las recibimos a través de distintos canales. La línea 2275573, línea telefónica directa con los estudios de Girón TV y Visión al Sur. Contáctenos además por nuestros medios digitales Facebook, Twitter o Instagram de Achiras. Sus mensajes de texto o WhatsApp pueden enviarnos a los números 099 99 000 99 o al 098 488 66 90. Utilice cualquiera de estas formas para hacernos conocer su opinión. Este noticiero contiene materiales clasificados como I de informativos o de opinión, F de formativos, educativos y culturales, P publicitarios, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. A continuación vamos a presentar las informaciones en titulares, los cuales los desarrollaremos en el transcurso del programa. Retoman los trabajos de pintado de la iglesia. Disminución de salarios alternativa para evitar despidos en la cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón. Área turística espera reactivarse, podrían haber despidos. 60 sancionados y 14 vehículos detenidos por desacato a normas de emergencia. Girón entró al semáforo amarillo. Este martes entre restricciones se reabre el mercado municipal. Fausto Ávila comenta sobre el año de gestión. Un mal negocio, convenio de entrega de materiales pétreos de Lentag. George Mendoza, 17 años, brindando el sabor manavita aquí en Girón. Aquí iniciamos con el desarrollo de la información. Antes les damos a conocer unos mensajes importantes. Farmacias de turno desde las 6 horas del 23 de mayo hasta las 6 horas del 30 de mayo en Girón. Farmacia Girón en la Córdoba, 1243 y 3 de noviembre, teléfono 2275652. En Santa Isabel, Farmacia Yunguilla, vía Girón Pasaje, teléfono 2262-161. En la Asunción, Ennis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250. Girón y Chabelo TV, Telecomunicaciones del Sur, comunican que desde el 25 de mayo están atendiendo en horario normal en Girón y Santa Isabel. Atención a esta promoción, alisten mensajes de texto a nuestro WhatsApp 099-99-0099. Tiene que enviarnos con su nombre y dirección. Aplica solamente para el Centro Cantonal de Girón. Carasto, Jame y Biela ofrece los deliciosos y tradicionales dulces de Corpus Christi, elaborados y empacados con todas las orbas de seguridad e higiene que merecen nuestros clientes. También comunicamos que en los próximos días estaremos promocionando los combos por el Día del Niño. Se viene una monstruosa sorpresa, nos manifiestan. Se va a regalar una orden de consumo para una Color Burger. Así sí, una Color Burger. Vamos hoy día a sortear entre las personas que nos envían mensajes al 099-99-0099. Y tiene que indicarnos con el nombre y la dirección. Aplica solamente para el Centro Cantonal de Girón. Continuamos. Aproximadamente 30 mil dólares costarán los trabajos, entre otros, de pintado e impermeabilización en la Iglesia de Girón, los cuales, luego de haber sido suspendidos por la emergencia sanitaria, retomaron la semana pasada. Igualmente se cumplen obras en la Casa Pastoral. Posiblemente la Iglesia abra sus puertas a partir de junio dio a conocer el parrojo de esta ciudad, Vicente Zaruma. Como dijimos en el informe hace casi tres meses, dijimos a usted que teníamos un fondo de las fiestas, de todo eso y que íbamos a hacer el trabajo del arreglo del techo de la iglesia. Para eso hemos pedido, gracias a la sugerencia del arquitecto de la Universidad de San Francisco de Quito, pues nos pidieron que veamos el asesoramiento necesario. Pedimos a la compañía de Sherwin Williams, vinieron los ingenieros, a dar una sugerencia. Y es que lavar, pues muy bien el techo, con los líquidos especiales, y luego descubrí las otras pesaduras que había. Y luego el siguiente paso era, que en la Universidad de la Universidad de la Universidad, ya estamos interviniendo el cambio, esto es que no deberá la pintura. Este contrato nos ha hecho un poco más de 30 mil dólares, que nos ha ido ahorrando, en las fiestas, 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 queremos pintar toda la paz y la vida, y también todo el proveedor de la iglesia. Estamos trabajando también, hemos retomado el trabajo del convento. Restaurar totalmente lo que es el techo, lo que son las paredes, todo totalmente. Eso también esperamos para dentro de unos meses y media, dos meses, terminar, y así poder abrir la puerta, que conozcan y vean todos cómo están. El objetivo ha sido para que esos fondos que dejó el padre Víctor, pues, invertir y dar un mejor aspecto también para nuestro pueblo. Y luego, también pensamos aquí la cooperativa La Merced, ahí, pues, ya nos dejan, hemos pedido y vamos a hacer allá el despacho de la vicaría, con almacén religioso, para dar mejor servicio a la gente, es el único objetivo. Desde que he venido, y pienso, y lo digo aquí a ustedes con medio de comunicación, queridos hermanos que están viendo, escuchando, el único objetivo es buscar el bien de nuestro cantón. Y eso es lo que queremos, que cada uno emprendamos desde nuestro lado. Y a nosotros, a partir del primero de junio, se abrirán las iglesias, no solo a nivel de toda la arquidiocesis de Cuenca, según la última reunión que tuvimos con el arzobispo de Cuenca. Sí, necesitamos trabajar, y, bueno, también toda esta pandemia ha traído dificultades en todo sentido, nos ha afectado a todos, también como iglesia, no hemos tenido ningún ingreso, pero con los ahorritos estamos llevando adelante. Bueno, hicimos un contrato con unos de Cuenca, y luego también trabajan algunos de aquí. Es que es importante, en el sentido de la construcción, también ver mano de obra calificada. Por ejemplo, para la misma pintura necesitamos gente que conozca. Y también es crear ciertas fuentes de trabajo que ayuden también, en alguna manera, para ir recuperando el aspecto económico. Y también hemos invertido los ahorros en las fundas que hemos entregado semanalmente a nuestros hermanos de todos los lugares, hace ya siete semanas vamos entregando. Bueno, recibimos un mensaje vía Messenger, es de nuestra televidente Emperatriz Riera, manda un saludo cordial a su señora hija, a Katy Ochoa, que está de cumpleaños, dice, que lo envía su hijo, su esposo y obviamente su mamá. Feliz cumpleaños, Katy. También le enviamos desde nosotros, quienes hacemos el equipo de NotiGirón. A diferencia de las estadísticas nacionales, que manejan porcentajes del 60% de disminución de transacciones bancarias, la cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón registró la merma de un 27% dio a conocer su gerente, la economista Marta Cobos. Sin embargo, ese porcentaje causa estragos y de no tomarse acciones se tendría que prescindir de personal, pero acogiendo la ley humanitaria dictada por el gobierno, que disminuye horas de trabajo y por ende salarios, será posible mantener a todos los trabajadores, manifestó. Es un tema de verdad global, un tema global que ha afectado directamente al Ecuador y por lo tanto ha afectado a todos los sectores económicos del Ecuador. Nosotros dentro del ámbito financiero, igual hemos sentido ese impacto. Usted me preguntaba, ¿cómo ha afectado directamente a la cooperativa? El tema transaccional ha bajado. Efectivamente, el hecho de no estar atendiendo en horarios normales y la población, inclusive llamamos a nuestros socios a que temas que no sean importantes, por favor, hagamos posterior a este tema sanitario. Pero obviamente la gente necesitábamos, la comunidad, las personas necesitábamos dinero, recursos para comprar alimentos, medicamentos y esos recursos no tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestras cuentas de ahorro, en todo el sistema financiero nacional, hablando desde bancos, cooperativas, mutualistas y era nuestra obligación poderles atender y los retiros era justamente para eso. Veíamos promedios de 70, 80, 100 dólares por semana que se veían destinados básicamente a la alimentación y salud. Del sistema financiero nacional bajó la transaccionalidad hasta un 60%. No obstante, la cooperativa Señor de Girón, con las afecciones de la última quincena de marzo y todo el mes de abril, tenemos ya datos estadísticos matemáticos puntuales cerrados de abril, fue un decrecimiento de un 27.2%. O sea, nos afectó, pero comparado a lo del sector, el impacto nuestro fue menor. Inclusive se han pagado remesas del exterior. Efectivamente, debo decirle que bajaron, bajaron porque no es del mismo ritmo que llevábamos, pero no hemos dejado de atender. Por datos estadísticos matemáticos, igual tenemos previsto que lograremos recuperar entre 24 y 26 meses, en donde se cruza una curva entre la parte económica y la parte de salud. El mejor pagador nuestro en el mes de abril, mayo y los últimos días de marzo no pudieron pagar porque se cerraron sus actividades económicas. Y para esto debo mencionar que nuestros entes de control dentro del sistema financiero hicieron un decreto que salió el 22 de marzo, en donde nos da la opción de poder diferir o dar periodo de gracia en los créditos. Nos dieron ya 90 días, estos 90 días ya se cumple ahora en junio. La cartera como que se estancó 90 días considerando toda esta situación, pero ya estamos cerrando el mes de mayo y todavía no se ha recuperado o no pudimos levantar la cuarentena. Este rato se está analizando y yo creería que ya el día lunes o martes nos dan 60 días más de ampliación. Y lo que vamos a hacer como cooperativa es un conversatorio entre las dos partes y llegar a un acuerdo, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? He tenido una disminución de un 27.2% en nuestra transaccionalidad normal. Este rato no queríamos eso transformar a una disminución en personal. Probablemente y con una probabilidad bastante alta me atrevo a decir, porque esto ya mis compañeros conocen los funcionarios de la cooperativa, vamos a tener que disminuir el gasto de operación de la cooperativa y vamos a tener que hacer una disminución de sueldos. El porcentaje este rato no le podría decir, pero tendría que compensar este rato el tema de ingresos frente al gasto que tenemos con la única finalidad de quedarnos con todos los funcionarios y los compañeros que han apoyado y que son parte integral de la cooperativa de este rato. El momento es de hacer una primera pausa. Atención a estos importantes mensajes. Regresamos enseguida. Giron TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Giron TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Giron, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Giron y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Giron. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Giron. Diecisiete años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. Cuarenta años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez Esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono, 2275-141. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil-Ajengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, Zamburi y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón, en Antonio Flor, 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblin. En Agencia, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agencia, giros y encomiendas rápidas y seguras. El sector turístico también ha sido golpeado por los efectos de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En el parador turístico de El Chorro, laboraban 14 personas de la zona. Sin embargo, son dos meses y medio que no registran ingresos y, peor aún, se podría prescindir de personal cuando se vuelva a atender. Miguel Ayabaca comenta sobre este tema. Como bien es la emergencia sanitaria que estamos viviendo todos estos meses, en cuanto al turismo se ha visto bastante, bastante deteriorada por el mismo hecho que no podemos abrir el establecimiento, el mismo hecho que no puede trasladarse ninguna persona a hacer turismo ni ninguna actividad que venga llevado a lo mismo. Ahora tendríamos que esperar las nuevas disposiciones de lo que es el COE nacional y lo que es el COE cantonal, a ver qué resoluciones se va a tomar para poder reactivar el turismo, ya que nosotros aquí hemos estado con algunas fuentes de trabajo también para las personas que han estado laborando dentro del establecimiento del parador turístico El Chorro, en el cual también se verán, se han visto afectados, ya que ellos también trabajaban su semanita aquí para sobrevivir con sus familias, mantener a sus hijos. Entonces, sí, sí, estamos ahorita bastante sufridos. Estábamos laborando hasta la época que se tuvo que cerrar, 14 personas han estado trabajando dentro del establecimiento, en lo que son los deportes extremos, en cuanto a lo que hacemos el guardaparques, había personas que trabajaban de lunes a viernes dando mantenimiento al centro turístico, más las personas también ayudaban lo que es en la cocina, para los servicios de alimentación que se prestaba, con todo ello hemos estado con 14 personas trabajando. Bueno, nosotros aquí, ahorita, se vuelve de nuevo a reactivarse totalmente de ley, nosotros tendríamos que trabajar bien, con bastante costo de personal, en cuanto tendríamos que ir viendo según el volumen que vaya subiendo de visitas turísticas aquí al sector, entonces ahí tendríamos que ir viendo la necesidad de ver personal que tendríamos que contratar, o tendríamos que totalmente cerrar, quizás algunas actividades de deportes, o algunas actividades de caminatas hacia la parte alta, porque las personas que hacían de guiancias a la parte alta de caminatas o senderismo, si no tenemos turistas que van a coger los tours, no podríamos nosotros contratar, entonces sería una persona que totalmente quedaría inhabilitada todavía para trabajar. En cuanto a nosotros, no hemos recibido ninguna remuneración, nada, simplemente no hemos tenido, como digo, ningún apoyo, ningún acercamiento de parte de lo que es el Departamento de Turismo, ahora mismo no sabremos cómo estaremos con los arriendos, cómo tendremos que pagar los arriendos, porque nosotros pagamos un arriendo, tanto al gas municipal y tanto a la persona que nos da la oportunidad de trabajar, aquí a la asociación. Estamos esperando que también de aquí las autoridades tomen cartas en el asunto para ver cómo podemos apoyarnos, reactivar esto. He tenido ya una conversación con el técnico de turismo de aquí del Cantón Girón, me ha comentado que se está trabajando ya con todos los gas de los diferentes cantones, los que tienen un departamento de turismo, para ver cómo se reactiva de nuevo, cuáles son las nuevas decisiones que se va a tomar para poder reactivar de nuevo el turismo. Vamos a hacer una reunión con todos los centros turísticos, organizaciones, para ver si nos aliamos y hacemos una promoción nueva, quizás socializar con ellos, porque todos nos hemos visto afectados con esta emergencia sanitaria. A las personas que nos están comentando o preguntando sobre el sorteo que vamos a realizar de la Color Burger de Carasto, les informamos que tan solo tienen que enviarnos con su nombre el mensaje al 099 99 0 0 0 99 y automáticamente quedan inscritos para el sorteo. Tienen que ser personas del centro cantonal para hacerles la entrega de su premio. Continuamos con más informaciones. Unas 60 personas han sido sancionadas en Girón por el desacato del toque de queda y al menos 14 vehículos retenidos por el lapso de cinco días. Se informó desde la policía. A su vez, el vocero manifestó que, aunque se haya pasado a un nuevo estado con menores restricciones, hay normas que deben ser acatadas y los elementos policiales estarán vigilantes. Desde que empezó la emergencia sanitaria, hemos venido desplegando los diferentes operativos. Operativos para el control de lo que es la restricción de movilidad, control de salvoconductos, operativos de control de toque de queda. Esta resolución habla en sí de las personas que estén infringiendo lo que es la restricción de movilidad y el toque de queda. Sobre todo, nos da a nosotros la pauta para que podamos realizar la retención de los vehículos que estén infringiendo el pico y placa de acuerdo al último dígito de su placa. Entonces, desde que se nos dio ya esta resolución, en la cual nosotros nos basamos para poder realizar el trabajo, hasta la fecha hemos procedido la retención de 14 vehículos automotores que han sido ingresados aquí en los patios de retención de la Jefatura de Tránsito aquí del Cantón Girón. Hablando de lo que es San Gerardo, de la Asunción y aquí Girón. Entonces, cinco días dura la retención del vehículo. Este vehículo, una vez que retenido, es puesto a órdenes del presidente del COE Cantonal, en este caso el señor alcalde. El señor alcalde, una vez que aboque conocimiento del parte policial de la retención del vehículo, una vez pasados los cinco días, el propietario del vehículo podrá solicitar la liberación de este vehículo mediante una solicitud realizada al señor presidente del COE, quien a su vez, constatando que en verdad ya han transcurrido a los cinco días, le entregará el oficio de libertad. El oficio de libertad se nos hace llegar a nosotros y nosotros procedemos de la devolución del vehículo al propietario del vehículo. Ese, exactamente, la multa va a ser cobrada por parte del COE Cantonal, de igual manera desde el mes de agosto, de acuerdo a lo que indica en la resolución 010 del gobierno autónomo descentralizado de aquí del Cantón Girón. Hemos realizado los operativos de control de toque de queda, hasta el momento llevamos un aproximado de unas 55 a 60 personas que han sido notificadas por incumplimiento al toque de queda. En realidad, estas personas han sido sancionadas ya por primera y por segunda vez, de acuerdo a lo que indica el decreto, el acuerdo interministerial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno, en donde se estipula o se reglamenta las sanciones a las personas que incumplan el toque de queda. Tenemos el caso de que cuando una persona incumple por primera vez, será acreedor a una sanción económica de 100 dólares. Cuando incumple por segunda vez, la sanción de salario básico, me parece que es, y la tercera vez, si ella se proceda con la aprehensión y se apuesta a órdenes de la autoridad competente, esto de acuerdo a lo que indica el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, de a partir del mes de agosto, tendrán que cancelar esas multas, esas multas van a ser cobradas en las diferentes planillas de luz, de agua, de teléfono, etc. Los resultados están, o sea, el trabajo que se está realizando, obviamente, pero también hay que tener en cuenta que aquí dentro del Cantón Girón contamos con un vehículo, un vehículo para todo lo que es el centro de Girón. Entonces, en sí a veces la demanda es un poquito alta para un solo vehículo, pero nosotros hemos estado intentando cubrir todos los sectores, todas las comunidades, y realizando los operativos. Entonces, están las estadísticas, están los resultados de ahí, porque se está realizando el trabajo policial, que eso lo vendrá realizando nuevamente. La emergencia sanitaria declarada por el presidente de la República el 11 de marzo conlleva restricciones y normas nunca antes vividas, identificadas como semáforo en rojo, para intentar evitar la propagación del COVID-19. Luego de dos meses y medio en el país se avizora una reducción de las medidas. Las varias ciudades pasaron hoy a la siguiente etapa denominada semáforo amarillo. La aplicación es una decisión de cada Comité de Operaciones Emergentes o COE cantonal. Las reglas que rigen en Girón desde hoy 25 de mayo son las siguientes. El COE de Girón, en sesión virtual del viernes 22 de mayo, por decisión mayoritaria de sus miembros, resolvió pasar a semáforo amarillo dentro del Cantón Girón para la semana del lunes 25 al 31 de mayo, con las siguientes medidas. 1. Toque de queda de acuerdo a la resolución del COE nacional, esto es, de 21 horas a 5 horas. 2. Con el protocolo de bioseguridad respectivo, el GAT municipal retoma la atención al público en todas sus dependencias. El trabajo presencial será con el 50% del personal y su facultad de organización de turnos para evitar aglomeraciones. Personal vulnerable se acogerá al teletrabajo. 3. Conforme lo resuelto con el Consejo Cantonal, el mercado reapertura la atención al público el martes 26 de mayo. Para evitar aglomeraciones, se atenderá tres días a la semana, martes, jueves y sábado. Se cuenta con un protocolo de implementación de normas de bioseguridad y se iniciará solo con productores y comerciantes locales. 4. Reforzar el control para cumplimiento de resolución que prohíbe la comercialización de productos en veredas, calles y espacios públicos. Así también controlar los distintos comercios para que cumplan con la actividad que consta en la patente municipal. 5. Con la finalidad de evitar aglomeraciones, continúa la prohibición de uso de espacios públicos como canchas y parques con fines recreativos y asociativos. 6. Se autoriza la atención al público de todas las actividades, comercios, restaurantes, locales de comida rápida, locales de comida típica, prestadores de servicios profesionales y personales, quienes deben contar con la ficha de protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas COVID-19 para sus empleados y o clientes. La obtención y validación de la ficha lo podrán tramitar en la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal. El trámite es gratuito. Todos los locales deben funcionar con un aforo del 30% de su capacidad. 7. Se autoriza a la Cooperativa de Transportes Girón la prestación del servicio público en las rutas ya existentes, Cabuncata, Cauquil y Zapata, los días martes y sábado, en los horarios y con las tarifas establecidas. Se aplicará el protocolo de bioseguridad que se ha coordinado con la Unidad de Tránsito Municipal. 8. Los vehículos particulares, de acuerdo a la disposición del COE Nacional, podrán circular dos días a la semana según el último dígito de la placa. 9. Los vehículos de transporte comercial, camionetas y taxis circularán tres días a la semana según placas pares o impares. Impares, lunes, miércoles y viernes. Pares, martes, jueves y sábado. Domingo no circulan ningún vehículo. Los transportistas deben cumplir con las normas de bioseguridad dispuestas en la ordenanza municipal vigente y con su respectivo protocolo que será coordinado y controlado con la Unidad de Tránsito Municipal. 10. Todos los salvoconductos otorgados por el COE Cantonal y suscrito por su presidente tendrán vigencia hasta el domingo 24 de mayo a las cero horas. A partir del lunes 25 de mayo se entregará certificados de movilización únicamente a personas y vehículos particulares que no tengan RUC ni RICE y que se movilicen dentro del cantón por actividades ganaderas, agrícolas, crianza de animales y cuidado de personas adultas mayores. En los certificados se hará constar los días, horas y lugares específicos que se autoriza movilizarse. 11. Para Girón y San Gerardo suscribirá el presidente del COE y podrán solicitar el certificado sin ningún costo en la Tesorería del GAD Municipal y, para la Parroquia de La Asunción, dichos certificados lo otorgará la Teniente Política. 11. El COE Cantonal resuelve mantener el único punto de ingreso y salida del centro cantonal, desinfección externa de los vehículos, incorporar una bomba más para la sanitización y así evitar congestionamiento. Prohibir el ingreso de vehículos con vendedores ambulantes externos que contengan carga de cualquier producto. 12. Reforzar el control para cumplimiento de la resolución y regulación y control de la circulación vehicular y el Cantón Girón. Vehículos que incumplan las disposiciones de circulación serán retenidos y trasladados al patio de la Policía Nacional. Después de cinco días, solicitarán al presidente del COE la autorización del retiro del vehículo, cuyo trámite gratuito se realizará en la oficina de tesorería del GAD Municipal. Y atención a cuáles son los negocios que no pueden atender al público dentro del semáforo amarillo. Canchas deportivas, bares, karaokes, centros de entretenimiento, centros de tolerancia, fiestas acuáticas, gimnasios, centros de diversión, cines, discotecas, cantinas, galleras, salas de recepción, billares, café net, cyber, juegos electromecánicos y salas de videojuegos. Estos negocios y estos espacios aún no pueden abrir la atención al público. Y vamos con la siguiente información. Hoy amanecimos sin agua y en este momento nuevamente no hay agua en varios sectores del centro de Girón. Esta anormalidad se viene sintiendo a diferentes horas desde el 20 de mayo. Muchos ciudadanos se encuentran preocupados y molestos por la situación pues en estos tiempos de emergencia sanitaria la recomendación es lavarse continuamente las manos y eso es lo que exactamente lo que no hay como hacerlo con esta situación. Desde la municipalidad se ha publicado un anuncio explicando la razón y es lo que les damos lectura de inmediato. Dice Servicio de Agua Potable el GAT municipal informa que existe irregularidad en el servicio de agua potable dentro del centro cantonal. El pasado miércoles 20 de mayo se produjo una rotura de una tubería en las calles de Andrés Córdoba y Antonio Flor en las instalaciones de la Vicaría. El problema se solucionó esa misma tarde pero a raíz de este suceso algunos domicilios del centro cantonal han sufrido pérdida de la presión del agua inclusive en algunos momentos la ausencia del líquido vital. Solicitamos la comprensión de la ciudadanía personal de servicios públicos del GAT municipal se encuentra identificando la causa para solucionar el inconveniente es el comunicado que al respecto de la falta de agua que son ya constantes durante 5 días tenemos aquí en el centro cantonal de Giro. Vamos a hacer una pausa regresamos enseguida con más informaciones. ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas limpia superficies de uso común si eres dueño de una tienda de barrio negocio taxi o prestas servicios comunitarios es importante que desinfectes con cloro vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día la higiene la higiene continúa previene la transmisión del coronavirus cuida a tu comunidad juntos combatimos el coronavirus este es un mensaje de INV Metals para la comunidad Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia e internet ilimitado super rápido no nos confunda somos Girón TV y Chabelo TV 16 años junto a usted la empresa que siempre le cumple visítenos en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre teléfono 2270-743 en Girón Bolívar y Córdoba teléfono 2275-573 búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Carasto 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 Jama y Viela un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado el delicioso café de rumipamba una refrescante cerveza artesanal golosinas que delicia venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa selecta música o un buen libro Carasto Jama y Viela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo servicio a domicilio 098-482-0448 y sobre el problema del agua potable existen mensajes dicen el servicio de agua pésimo quitan sin previo aviso y a cualquier hora nos manifiestan mensajes de texto también dicen no es verdad lo del agua potable no saben cuál es el problema son comunicados que nos llegan a nuestra cuenta de whatsapp 099-99-00-0099 aprovechando el encierro de los humanos ha sido frecuente y principalmente los días soleados que la iguana que habita en el parque central de Girón 27 de febrero durante la vigencia del toque de queda de 14 horas a 5 horas esto era la otra semana donde es mínima la presencia de personas y vehículos salga a pasear por las calles de la ciudad y se aleje varias cuadras la tarde de este viernes estuvo en el sector de la escuela Juan José Flores vecinos del lugar la arriaron hacia el parque desde este martes 26 de mayo se reapertura el mercado municipal de Girón luego de permanecer más de dos meses cerrado por la emergencia sanitaria esta mañana al interior del centro comercial se desarrolló una reunión a donde acudieron autoridades municipales y expendedores para afinar detalles del cómo serán las normativas pues serán tres días a la semana en que jamás tres días a la semana que se atienda que jamás se lo ha hecho serán días de prueba para ir detectando errores para que la población pueda contar con un buen servicio y seguro informó la apertura la apertura será los días martes jueves y sábado ya lo dijo el señor alcalde con el objetivo de que no haya aglomeraciones y poder cumplir con nuestras exigencias también el ingreso será de cinco a ocho de la mañana únicamente para los que son comerciantes y productores locales un poco también aclararles esta apertura del mercado va a ser exclusivamente para productores y comerciantes locales y los consumidores también vamos a ser personas de Tantongirón se han hecho ya los respectivos protocolos de entrada y de vigilancia como lo decía el señor alcalde la apertura se tiene previsto ya para los consumidores de ocho a dos de la tarde el ingreso será únicamente por la puerta por la puerta Juan Mintimilla hay una sola puerta de ingreso y va a haber una sola puerta de salida que es por la puerta a Fran Barzal en la puerta de ingreso habrán los respectivos chequeos del respectivo control ustedes han podido observar existen ya las respectivas señaléticas para mantenernos en el un metro y medio a dos metros que nos exige de distancia en la entrada hay un túnel de desinfección todos tendrán que pasar por ahí también lo dijo el señor alcalde va a ver la doctora Cajamarca se ha pedido también el apoyo de paramédicos del cuerpo de bomberos para que a la entrada también se les chequee lo que es la temperatura y las personas que no han podido obtener de pronto el certificado médico también va a haber una carpita en donde van a recibir su respectivo cheque también se va a fumigar lo que es el mercado los días lunes miércoles perdón vamos a hacer el martes el jueves y el sábado se termina la jornada de atención y procede los compañeros a hacer la respectiva fumigación internamente también vamos como municipio a ver compañeros de los cuales vamos a tener nuestro gel o nuestro alcohol para estarles desinfectando a cada uno de ustedes y también lo dijo el señor alcalde la ley nos exige que no entren por ejemplo que los vendedores no sean personas de la tercera edad pero en este caso como Girón lo dijo ya el alcalde hay bastantes personas que ya pertenecen al grupo vulnerable pero se les va a apoyar en el respectivo en el respectivo chequeo en la respectiva sanitización para que también puedan vender no se va a permitir el ingreso a niños las personas mayores que en casos excepcionales tengan que entrar a hacer sus compras va a haber una persona del municipio cual le va a acompañar para que se haga en el menor tiempo posible otra de las cosas también dentro del mercado 20 personas que van a consumir no se va a permitir el acceso a más de 20 personas con el objetivo de que no haya mucho contacto y podamos hacerlo de la mejor manera y de la manera más rápida internamente también va a haber una señora contratada por el municipio para realizar todo lo que es la limpieza del mercado y también del baño en el baño también van a haber el respectivo control no se va a permitir más de 3 personas en el baño la señora también estará constantemente realizando lo que son los procesos de mil 10 se ha hecho una distribución justamente los días martes jueves y sábado dividiéndoles para que haya variedad de productos el día martes nosotros vamos a abrir ya el mercado pero habrá muchas cosas que nosotros para los días posteriores vamos a tener que hacerlo de pronto algunos cambios vamos a estar vigentes se pidió el apoyo de lo que es la policía el ejército para justamente controlar a los que son los vendedores ambulantes nuestro objetivo también es que no haya vendedores ambulantes vamos a ser totalmente estrictos en el control un comerciante del centro comercial girón nos indica que desde este martes estaremos vendiendo carne en el centro comercial girón de igual manera estaremos recibiendo pedidos de nuestra distinguida clientela para entregas a domicilio durante todo este periodo de pandemia los pedidos pueden hacerlo pedidos de carne nos manifiesta al 098-697-82 098-697-82 o al 098-4733-887 o al teléfono fijo 2276-463 será un placer atenderle es un mensaje que nos envían reiteramos y la semana pasada enviamos mediante mensajes de whatsapp una circular a todos los concejales 5 para mantener un diálogo sobre cómo fue el primer año de su gestión hemos recibido la aceptación a este conversatorio solamente de los concejales Fausto Ávila y Javier Delgado hoy vamos a conocer el informe resumido del concejal Ávila que por segunda ocasión ocupa esta dignidad dentro de este nuevo año de gestión primer año de esta segunda administración que tenemos a bien de ejercerla por el apoyo de nuestra ciudadanía de nuestros votantes tenemos algunos temas que informar como parte de nuestra gestión dentro de ello pues desde la parte colectiva como presidente de la comisión de legislación podemos informar que dentro de la comisión de legislación hemos aprobado seis ordenanzas desde mayo del año anterior entre alguna de ellas tenemos la ordenanza que planifica y regula las actividades turísticas en nuestro cantón tenemos dos ordenanzas de los predios la una del predio rural otra del predio urbano tenemos también una reforma a la ordenanza de nomenclatura esa es una de las últimas que se ejecutaron también tenemos una reforma a la ordenanza que determina el plan social y regularización y adjudicación de terrenos ahí había un inconveniente en el tema que se denomina bienes mostrencos se hizo esa reforma repito esto como parte de la labor como presidente de la comisión de legislación tenemos también una ordenanza de la creación de la escuela de artes y oficios esas las que tenemos aprobadas tenemos aprobada en primer debate una ordenanza de manejo y conservación y protección de los recursos naturales en nuestro cantón estaba ya prácticamente por aprobarse en segundo debate esta ordenanza tenemos revisada ya la ordenanza de protección de los recursos hídricos esa se revisó el año anterior 2019 pero se pidió una modificación a las técnicas o a la técnica que está llevando adelante el proyecto que es la ingeniera Jasmine justo previo a entrar a la pandemia estaba ya para nueva revisión porque antes estaban solo 18 fuentes hídricas que iban a ser protegidas pero se pidió de que sean mínimo todas las fuentes hídricas de las juntas de agua potable en las distintas comunidades así mismo tenemos tres reglamentos uno de ellos el más importante que sufrió una podemos decirlo así una reforma es la del uso de los escenarios deportivos en el trabajo de fiscalización hemos trabajado en lo que corresponde a la ordenanza del EMAIC y finalmente también tenemos presentada dentro del proceso de la nominación de la nomenclatura de las de las vías hemos presentado ya de parte nuestra personal un 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 borrador o más bien una propuesta en sí de 14 nombres de 14 posibles nombres para este proceso de nomenclatura que tiene nuestro nuestro cantón dentro de los cuales puedo dar a conocer en su momento también lo informé a través de las redes sociales nuestra propuesta de nombres está con Daniel Pinos Guaricela de Luis Pauta Encalada de Fernando Quesada de Daniel Oleri que es uno de los partícipes en la firma de los tratados acá en nuestro cantón de Mariscal Sucre de calle Ciudad de los Tratados calle El Chorro calle Leoquina calle 27 de Febrero calle 25 de Junio calle 7 de Septiembre que es otra de las fechas de cantonización de Girón y finalmente la calle Achira son los 12 nombres que hemos propuesto tanto la administración anterior en tema de concejales como la actual actuamos de acuerdo al momento es decir lo que tenemos que apoyar apoyamos lo que tenemos que decir no pues lo decimos no damos una gobernabilidad a la máxima autoridad que es el que es el alcalde pero también le ponemos freno cuando a criterio de uno o de otro o de todos los concejales decimos no a ver el GAN municipal tiene dos comunicadores uno que se encarga de la parte de oficina y otro que se encarga de la parte de territorio siempre generalmente van a estar acompañando las actividades del alcalde eso tal vez le vuelve más visible eso tal vez se vuelve más factible para que haya más información sobre todo en redes sociales de allí creemos que más bien se maneja por eso incluso más bien como concejales hemos pedido de que los de comunicación por lo menos uno de ellos el que está en oficina nos acompañe a las distintas sesiones de las de las comisiones se ha subido algo se ha subido de todas maneras yo siempre digo que más bien no debo ser desagradecido en este sentido el alcalde ha cambiado bastante en los cinco años anteriores jamás tuve una una representación o que me envié como subrepresentante a un consejo provincial esta vez en este año sobre todo 2020 en entre enero y febrero pues el señor alcalde tuvo a bien de delegarme también pudimos dialogar con el concejal Javier Delgado sin embargo por falta de tiempo no logramos editar la entrevista la cual la presentaremos la próxima semana y dentro de los diálogos mantenidos con los dos concejales se mencionó un aspecto de fiscalización que los dos ediles coincidieron se trata de un convenio realizado por los alcaldes de Girón y San Fernando en la que Girón entrega miles de metros cúbicos de lastre de la mina de Lentag a cambio del arreglo de siete kilómetros de vía en la parroquia La Asunción a más de sorprender la cantidad de material entregado los concejales comentan que se dio este convenio sin conocimiento del consejo desde la semana anterior pedimos una versión de alcaldía desde alcaldía sin embargo no hemos obtenido respuesta alguna las declaraciones de los concejales a continuación tenemos un trabajo que se ejecutó dentro del convenio que había firmado el señor alcalde con el GAT municipal de San Fernando un convenio que había firmado el 2 de julio si el 2 de junio perdón el 2 de junio del año 2019 pero que lamentablemente allí el señor alcalde obvió una de sus responsabilidades que cuando se firman convenios donde se comprometen en parte del capital del GAT municipal debía sacar el permiso del consejo se obvió eso de parte del señor alcalde se firma el convenio entre el GAT municipal de Girón y San Fernando para la entrega de material de cantera es decir el material de la mina de lenta en este caso por un total de 14.553 con 70 metros cúbicos y a cambio el GAT el GAT de San Fernando se compromete realizar el estrado en las vías de la parroquia de la Asunción por 7 kilómetros nosotros como concejales personalmente recién me enteré cuando ya se empezó a ejecutar este proyecto en noviembre inmediatamente hicimos una inspección el 25 de noviembre inmediatamente se dejó suspendiendo de manera verbal de parte de los cuatro concejales que estuvimos cinco concejales que estuvimos ese día dejamos se prohibió de que se siga sacando material primero el alcalde se había saltado su responsabilidad de darnos de sacar el permiso de que el consejo le apruebe ese convenio luego le veíamos que era un convenio totalmente en contra de los intereses de nuestro cantón por lo cual repito a partir del mes de noviembre se suspendió por pedido verbal de los señores concejales luego en una de las sesiones de diciembre 13-15 de diciembre más o menos el señor alcalde ingresó ese convenio para que el consejo le ratifique pero el consejo le negó rotundamente por unanimidad le negó rotundamente al alcalde que pueda continuar con ese convenio de tal manera que entraron en diálogo con el municipio de San Fernando y finalmente en enero se estaba por firmar una adenda se plantea que se haga el mantenimiento vial de 11 kilómetros en la parroquia de la asunción perdón y a cambio el galo municipal de San Fernando puede llevar en este caso los 8.449 con 47 metros cúbicos sin embargo primera vez que le sucede eso al señor alcalde creyentes de que era personalmente de un error sin embargo no podíamos permitir que se siga en el mismo papel en el mismo convenio dimos espacio más bien a un diálogo para poder ligar a un acuerdo esa adenda al convenio en cambio no convenció no gustó al consejo de San Fernando eso conozco extraoficialmente entonces ellos aparentemente aún no habrían aprobado eso es lo último que me supo comentar el doctor Willow el síndico del galo municipal previo a la pandemia también cabe indicar que dentro de esta mina no existe no existe lo que es lo que es un estudio técnico de la capacidad entonces también me llamaba atención a los técnicos para que nos den estos resultados de la consultoría que se planteó en base a este problema cuando usé mi argumento para decir que no le aprobamos ese convenio al señor alcalde hacía cuenta 14.500 metros cúbicos para un cantón que relativamente es más pequeño que el nuestro la asunción en tres años tenía más o menos unos 10.000 metros cúbicos usado en cuatro años el San Gerardo en tres años había usado algo así como 8.600 metros cúbicos del astre entonces nosotros decíamos que 14.500 era una exageración tenemos mensajes que nos envían desde la EMAIC dice se solicita a la ciudadanía del cantón Girón que los implementos como mascarillas guantes y accesorios de aseo personal no voten en la vía pública ni en las papeleras así evitamos causar posibles contagios de COVID-19 dichos implementos deberán ser colocados en dobles fundas plásticas y cerrados correctamente y entregados a los agentes de retención también nos envía la EMAIC mismo dice la coordinación de Girón de la EMAIC ha realizado el día de hoy lunes pruebas de COVID-19 a todo el personal de barrido y recolección de residuos siendo los resultados todos negativos manifiesta este mensaje del cantón honorato Vázquez de la provincia de Manaví es oriundo George Mendoza quien llegó a Girón hace 17 años y ha ofrecido los sabores culinarios de Manaví a través de diferentes platos principalmente el pollo asado al caruón conozcamos algo de la historia de George bueno la que primero se vino acá al cantón Girón fue mi hermana ella pues tuvo vida matrimonial con un un muchacho de aquí residente nativo de aquí del cantón Girón por ese motivo pues una vez que mi hermana ya vino a servir acá pues también tuve la iniciativa de venirme acá al cantón bueno yo estoy acá desde el año 2003 lo mío es un restaurante o una pollería que se llama acá vendemos pollo asado que es la exclusividad de la casa conjuntamente con el arrocito la menestra el patacón y el consumé pues ahí además también vendemos lo que chuleta asada tenemos camarón apanado pescado apanado y también tenemos biche de pescado los días sábado primeramente estuvimos en la subida de en la subida de la calle se me fue el nombre de la calle Córdoba luego de un tiempo bajamos nuevamente a la calle Antonio Flor por un laxo de dos años después nos fuimos vuelta a la esquina de la 3 de noviembre y Córdoba ahí permanecimos un aproximado de 12 años y luego retornamos nuevamente aquí a este local del Antonio Flor que ya tenemos tres años cumplidos bueno tradicionalmente lo que más vendemos aquí es el pollo asado bueno tenemos variedad de clientes no pues hay clientes que vienen exclusivamente por el pollo porque es asado al carbón hay clientes que vienen solo a comprar patacones y hay clientes que también vienen a comprar solo lo que es menestra porciones de menestra con gusto nosotros le vendemos por porción bueno en lo que corresponde al pollo la verdad esta sazón parte de de un tío mío que empezó cuando llegó a la ciudad de Guayaquil hace muchos años él fue creativo de esta preparación del aliño es por ende de que tenemos en la provincia de Manaví familiares que también venden el pollo con el mismo sabor y con la misma sazón bueno ahorita está mi papá está mi esposa estoy yo los tres principales obviamente mis hijos también me ayudan ya están grandecitos también me ayudan y bueno tengo a mi cuñada que también me ayuda a los fines de semana y cuando es fiestas cuando es contratos y también me viene a ayudar lo que corresponde a mi hija mayor también bueno yo pienso que la dificultad económica peor con esta pandemia la está viviendo todo el mundo pero dando gracias a Dios con este negocio he mantenido a mi familia no solamente a mi familia a mi mamá a mis hermanos porque de una u otra manera uno también le estás ayudando a la distancia entonces me he mantenido dando gracias a Dios me he mantenido y sigo aquí en Girón pero por el momento ahorita en sí no viene al caso pero con el con el tema del COVID ahorita los que sí nos vemos un poco afectados es por la cuestión renta por la cuestión empleado cuestión impuesto que uno tiene que de ley pagar cubrir y las ventas pues obviamente no han sido las mejores un llamado a los clientes a las personas que seguimos trabajando últimamente seguimos trabajando con el servicio a domicilio vamos inmediatamente a realizar el sorteo tenemos tenemos aquí un papelito un papelito se trata de el número 3 que corresponde a Victoria Contreras muy bien Victoria Contreras puede retirar su premio una color burger de carasto se ha hecho acreedora el comité pro defensa del cantón jirón comunica que en sesión llevada a cabo por la directiva del comité el día sábado 23 de mayo del año en curso a las 10 horas previa autorización se resolvió varios puntos siendo el principal el siguiente comunicar a la ciudadanía en general del cantón jirón que al ser una organización ciudadana sin fines de lucro y siendo una de nuestras facultades brindamos nuestro apoyo y cooperación incondicional en los requerimientos que alguna organización gremio o comunidad lo soliciten ante las autoridades pertinentes necesidades que se hayan suscitado y por motivo de la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente con el único propósito de dar un acompañamiento para que sean atendidas de manera pronta y oportuna como representante atentamente abogado Flavio Valencia presidente para hoy vamos a compartir una canción muy conocida en el ámbito local el tema Flor de Achira letra del profesor jubilado Claudio Bravo Espinosa música del artista Marcelino Bermeo arreglos os orquestales del maestro Patricio Mora Llanza vocalistas Marcelino Bermeo y Homero Vallejo acompañan Santiago Morocho en el requinto y la orquesta de cámara de la sinfónica de Cuenca recordamos aquel fabuloso concierto organizado por la agrupación leoquina cultural presentando presentado el 29 de junio de 2018 que lo disfruten rayos de sol sobre la oquina cañar y España nuestro blason flor de achira perfume que harina los verdes campos de mi flor de achira perfume que harina los verdes campos de mi quiero y quiero omejita archira el flor labios de albibar dulce tesoro extraño tu sueño extraño tu amor tu boquita roja tu príncita de oro extraño tus besos extraño tu amor tu boquita roja tu príncita de oro calor de hoguera calor de hoguera calor de verano tus besos muchacha y besos tesoro no hay para mi lo mejor deseado que tu boquita roja tu príncita de oro no hay para mi lo mejor deseado que tu boquita roja tu príncita de oro blanca tu alma y tu bríncita de oro tierna y sensible nadie es igual flor de achira blanco almidón gorrión que cantas en el trigal flor de achira blanco almidón gorrión que cantas en el trigal glanca tu paliza salado flor de achira barrión rica rosal Calor de hoguera, calor de verano Tus besos muchacha, inmenso tesoro No hay para mí lo mejor deseado Que tu boquita roja, tu trencita de oro No hay para mí lo mejor deseado Que tu boquita roja, tu trencita de oro Blanca tu alma y tu místico dolor Tierra y sensible, nadie es igual Gloria, chira, blanco al vidrio Glorión que cantas en el trigal Gloria, chira, blanco al vidrio Glorión que cantas en el trigal Recuerde que en Girón el toque de queda inicia a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana Prohibido andar por las calles de esa hora Las autoridades pueden aplicar las normativas, las sanciones correspondientes También hay restricción vehicular Los lunes pueden circular los vehículos que terminados en la placa número 1, 2 y 7 Los martes 3, 4, 5 y 8 Los miércoles 5, 6 y 9 Los jueves 6, 7, 8, 0 El viernes 9, 0, 1 El sábado 2, 3, 4 Los domingos no pueden circular los vehículos Con esto nos despedimos Gracias por la sintonía Nos vemos la próxima semana Gracias por ver el video